¿Qué es el análisis geométrico asintótico? Yo venía a contaros algunos de los problemas en los que trabajo que se enmarcan dentro de lo que se conoce en matemáticas como análisis geométrico asintótico. Entonces voy a intentar explicaros un poco qué es el análisis geométrico asintótico y qué tipo de problemas en los que trabajamos. El objeto de estudio, el tipo de cosas que estudiamos, son cuerpos convexos. Un conjunto, ¿qué quiere decir que sea convexo? Quiere decir que si dado los dos puntos cualesquiera dentro de mi conjunto, yo tengo dos puntos cualesquiera y miro el segmento que los une. Me voy a fijar en cosas que van a estar en dimensión n, dimensión n cualquiera. Pero en particular en el plano, que lo puedo dibujar, si cojo dos puntos me fijo en el segmento que los une y ese segmento se puede expresar de esta manera, como el conjunto de puntos de la forma número por X más uno menos número, es el mismo número, por el otro punto. Y bueno, pues cuando la onda es cero tengo el punto Y, cuando la onda es uno tengo el punto X y para los demás landas que tengo ahí son los puntos intermedios. Vale, pues un conjunto es convexo si yo cojo dos puntos cualquiera dentro del conjunto y todo el segmento que los une se me queda dentro del conjunto. Por ejemplo, algo así sería convexo, coja los puntos que coja, tengo el segmento dentro y algo así pues no sería convexo, porque puedo coger dos puntos cualquiera y al mirar el segmento que va de uno a otro me he salido. Vale, pues las cosas que estudiamos son cuerpos convexos, que son conjuntos convexos, compactos y con interior no vacío. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es convexo, que es compacto quiere decir que el borde del conjunto lo cojo también y que no es infinitamente grande, o sea, no me estoy yendo lejos hacia el infinito por ningún lado y que tiene interior no vacío, pues que no es degenerado, o sea, que no es una cosa, imaginaros en el plano, puedo coger un círculo, un A cuadrado, esta hoja de papel, estoy en tres dimensiones, esto es un conjunto convexo, pero es plano, o sea, no me ocupa todo el espacio. Bueno, pues eso no va a pasar. Me voy a quedar con cosas convexas, con su borde y que ocupan espacio. Por ejemplo, pues esta figurilla ahí. Vale, entonces, pues bueno, ejemplo de cuerpos convexos. Si me quedo en dos dimensiones, un círculo es convexo. Un círculo coja la pareja de puntos y coja todo el segmento que une está dentro. Es un círculo en dimensión 2, en dimensión 3 sería una pelota, una esfera, que, bueno, se puede escribir el círculo, la ecuación del círculo, sabéis que puede ser los puntos X y Y con dos coordenadas, tales que la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado es más pequeño que 1, una esfera sería los puntos de tres coordenadas, tales que la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado es más pequeña que 1 y esto, bueno, pues de la misma manera puedo definir un círculo, una bola en dimensión n, que ya no nos la imaginamos, pero formalmente la puedo definir, como n coordenadas, tales que voy sumando una al cuadrado, otra al cuadrado, otra al cuadrado y eso es más pequeño que 1. O, bueno, un cuadrado plano también es un cuerpo convexo y un cuadrado lo puedo ver, lo puedo describir como las parejas de coordenadas, tales que la primera está entre menos 1 y 1 y la segunda está entre menos 1 y 1. De la misma manera, si me voy a una dimensión más, tendría un cubo, como los tríos de coordenadas donde la primera está entre menos 1 y 1, la segunda está entre menos 1 y 1 y la tercera está entre menos 1 y 1 y entonces ya análogamente puedo definir un cubo en dimensión n como los conjuntos de n puntos donde todos los puntos, todos los números están entre menos 1 y 1. Vale. ¿Para qué me sirven, para qué pueden servir los cuerpos convexos? Pues pueden servir, por ejemplo, para medir distancias. Vale. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la distancia entre este punto y este punto? Bueno, pues sería la longitud de ese segmento. Pero, pues también lo puedo ver como que yo cojo mi circunferencia ¿vale? De distancia 1 y esta circunferencia serían todos los puntos que están a distancia 1 y la voy hinchando, la voy hinchando, la voy hinchando hasta el momento en el que toco el otro punto. Y esa es el, y esa es la distancia entre estos dos puntos. Es otra manera de ver esta distancia. Vale. Pero esta es la distancia, digamos, a la que estamos acostumbrados. Pero por lo que sea, puede ser, pues, que te interese mirar otras distancias. Que tú tienes una pareja de puntos y por el, una pareja de números y por el problema que estás tratando de donde te vengan, dices, bueno, es que quiero mirar cuál es la distancia entre estos dos puntos, es tan cerca o lejos, pero la quiero mirar de otra manera, la quiero mirar como miro cuál es la diferencia entre la primera y la segunda coordenada, miro cuál es la diferencia entre la segunda coordenada y la segunda coordenada y la más grande, digo que eso es la distancia. ¿Vale? Eso es otra distancia diferente que no es esta y geométricamente se corresponde con que yo planto un cuadrado y lo voy hinchando, lo voy hinchando, lo voy hinchando hasta que me encuentro con el otro punto y esa, y el cuánto le he tenido que hinchar es esa distancia y bueno, distancias de esta manera puedo definir todas las que me dé la gana una por cada cuerpo convexo y así conseguiría definir distancias que a lo mejor sean más sensibles a un cierto cambio en las coordenadas en unos momentos sí y en otros no que para tratar según qué tipo de problemas pues puede que me interesen. ¿Vale? ¿Y por qué dimensionen? Una de las cosas que muchas veces la gente te pregunta cuando le estás intentando explicar en qué trabajas es ¿pero para qué tenemos más de tres dimensiones si solo tenemos tres? ¿Para qué vas a hacer geometría en más de tres dimensiones? Bueno, es que esto ya es un concepto más abstracto. O sea, yo creo que cuando hablo de mirar distancias entre puntos puedo estar mirando distancias entre tablas de datos. Imaginaros, pues por ejemplo, yo que sé, que tenéis una compañía telefónica y cada cliente lo tenéis codificado por una serie de datos. Pues el número de llamadas que hace entre tal hora y tal hora, el número de llamadas que hace entre la dos y la una, el que hace entre la una y la dos, el que hace entre la dos y las tres. Y ahí tenéis cada cliente codificado ya no con dos ni tres coordenadas, sino con muchas más. Y queréis estudiar lo que sea, qué clientes son más parecidos entre sí. Queréis ver una distancia entre esos clientes para ver sus hábitos, estudiar, pues yo que sé, cuál es más probable que te abandone la compañía. Y ahí estáis mirando distancias entre un montón de, entre un punto en R, n y otro punto en Rn con n ya más grande que dos o tres. Bueno, pues estas distancias en dimensiones más grandes se consideran. Y estudiar distancias es estudiar estos cuerpos convexos. Vale. Bueno, pues nosotros lo que hacemos en análisis geométrico asintótico es estudiar propiedades geométricas de estos cuerpos convexos, de esta manera de medir distancias. Pero no desde un punto de vista no de que me cojo mi cuerpo convexo en dimensión fija y le estudio las propiedades geométricas, sino de que yo pienso en mi cuerpo convexo en dimensión n, por ejemplo, cuando hablaba de la bola, de la circunferencia, cuando hablo del círculo no me refiero al círculo en tal dimensión, sino me fijo en el círculo en la dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, n y ver cómo se comportan esas propiedades cuando n tiende a infinito. Se me van hacia infinito, se me van hacia cero, se me van hacia infinito, cómo se me van, se me van como algo que se va hacia infinito, como n, como raíz de n, como logaritmo de n, pues ese tipo de cosas. Se estudian cosas geométricas, volumen, anchuras, superficies, volúmenes de proyecciones, de secciones, un montón de cosas. Vale, entonces quiero empezar poniendo un ejemplo, ¿vale?, con el cuadrado y el cubo, el cubo y el círculo que he mencionado antes. Y vamos a mirarles el volumen. El volumen, bueno, en área, en dimensión 2, ya os imagináis lo que es, es el área, en dimensión 3 tenéis una idea de volumen y en dimensión n, pues el volumen de una cosa se definiría como volumen de cajas, el volumen de puntos que están, la primera coordenada está entre dos números, la segunda coordenada está entre dos números, la tercera está entre dos números, pues se definiría como el producto de las longitudes, esas de la longitud de cada lado y para cualquier otro tipo de conjunto aproximarías por cajas pequeñas y el número al que te acerques. Vale, entonces voy a mirar volumen del cubo de dimensión n y del círculo de dimensión n. En dimensión 2, el cuadrado que he definido antes tenía, si aquí están los puntos entre menos 1 y 1, pues tiene lado 2, entre menos 1 y 1, lado 2, el cuadrado tiene volumen 4, área 4. El cubo en el espacio, lado 2 por lado 2 por lado 2 tendría volumen 8. Y así, si me voy a dimensión n, porque la perspectiva es estudiar dimensión n y cómo se comporta eso dependiendo de la dimensión, pues tengo dimensión 2 a la n, que se va hacia infinito, además, a toda hostia. Vale, eso, el cubo. Y ese círculo que he pintado ahí dentro, en comparación con el volumen del cubo, ¿cómo de grandes? Bueno, pues, eso es una circunferencia de radio 1, el área de la circunferencia del círculo es pi r cuadrado, pues pi. Me voy a la esfera, dimensión 3, una pelota, el volumen de la pelota es 4 tercios de pi r cubo, pues 4 tercios de pi. Y en general, en dimensión n, ese volumen se puede calcular. Hay maneras para calcularlo. Y vale pi elevado a la n medios, a la dimensión que esté, divido por 2, por la función gamma evaluada en 1 más n medios. La función gamma es una función que generaliza el factorial. ¿Vale? Gama de 1 más un número natural siempre vale el factorial del número natural. Gama de 4 sería 3, factorial 3 por 2 por 1. Gama de 20 sería 19 por 18 por 17 así hasta 1. Y bueno, pues esto es lo que vale. O sea que para dimensiones pares podéis hacer una idea de cuánto vale esto. Y eso va creciendo hasta dimensión 5 pero luego se va, empieza a decrecer y se va hacia 0. O sea que el volumen del cuadrado, del cubo en dimensión n, cuando ya piensan dimensiones muy grandes, es mucho más grande que el volumen del círculo que está dentro, el volumen de la bola que está dentro. Vale, pero uno puede decir, bueno, vale, pero es que estás en dimensión n y a poco que dilatas el objeto que tengas, el cuadrado de lado 1 tiene volumen 1 y el de lado 2 ya el 2 a la n. El de lado 1 es 1 por 1 por 1 y el de lado 2 2 por 2 por 2 por 2 se hace muy grande. Entonces, claro, ahí está, eso es muy sensible a las dilataciones. Bueno, pues vamos a coger la raíz enésima de manera que si multiplico mi objeto por un número, si lo dilato por un número, el volumen se me dilata por ese número y no por ese número elevado a la dimensión. Entonces, en ese caso, el volumen del cubo se mantendría 2 y el de la bola, el de la esfera, pues aún así se me hace muy pequeño. Eso se puede estimar y se sabe que hay dos números, dos constantes que no dependen de la dimensión. Imaginaros, pues 0,5 y 10. Si preferís, donde pone c1 y c2, 0,5 y 10. Y la raíz enésima del volumen de la bola es más pequeña que este número dividido por raíz de la dimensión, o sea que eso se va hacia cero, sigue siendo muy pequeño aunque tome raíces enésimas y más grande que otra constante entre raíz de la dimensión. O sea que aún así, el volumen del cubo parece que sigue siendo mucho más grande que el volumen de la bola. Vale, y además, fijaros que, bueno, pues como esto ya es más sensible, esto ya, al multiplicar la bola por una constante, el volumen queda multiplicado simplemente por la constante, si yo multiplico la bola por, cojo la bola de radio raíz de n dividido por esta constante que me sale aquí, raíz de n dividido por 10, pues entonces ese volumen, la raíz enésima es más pequeña que 1 con lo cual el volumen es más pequeño que 1. Vale, y esto pues tiene consecuencias. Si yo cojo mi cuadrado en dimensión n de lado 2, los vértices, cada uno de estos, ese punto es el 1, 1, 1, 1, 1, que está a distancia raíz de n. O sea, los vértices del cubo están muy lejos. Raíz de n es muy grande, si n es grande, raíz de n es muy grande. Se va a ser infinito, mientras que este lado aquí está a distancia 1. O sea, la dimensión n, ese vértice, está muy lejos. Vale, y si me fijo en la bola de radio raíz de n entre la constante, entre esa constante de C2 que me ha salido, bueno, pues hago un poco más pequeño. Está ahí. Y ahora me fijo en el volumen del cubo cortado con esa bola. Lo que está dentro del cubo y dentro de esa bola de radio raíz de n partido por la constante. Y ese volumen pues es más pequeño que el volumen de esta bola, que es más pequeño que 1. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues que lo que me queda fuera, las esquinitas del cubo, su volumen es más grande que el volumen de todo el cubo, 2 a la n, menos el volumen de esa bola que es 1. Que puedo escribir de esta manera y ese 2 a la n que he sacado factor común es el volumen del cubo. O sea, que la proporción del volumen que me queda en las esquinas, fijaros que esto es raíz de n y esto es raíz de n décimos. Esto es una concha muy estrecha en comparación con todo el cubo. Bueno, pues el volumen que me queda ahí en proporción con el volumen de todo el cubo es casi 1. Es 1 menos 1 partido por 2 a la n. Cuando uno es grande eso es casi 1. O sea, casi todo el volumen del cubo se me queda en las esquinas del cubo. O sea, que esto quiere decir que la mayor parte del volumen se concentra ahí o sea, que si yo cojo un punto al azar punto aleatorio dentro del cubo como un punto al azar y ese punto al azar lo puedo coger como un punto al azar entre menos 1 y 1 primera coordenada otro punto al azar entre menos 1 y 1 segunda coordenada otro punto al azar entre menos 1 y 1 tercera coordenada Bueno, pues lo más probable es que se me vaya hacia las esquinas. De alguna manera eso es lo que quiere decir. Lo más probable es que un punto al azar esté cerca de las esquinas. Vale, y si cojo otro cuerpo convexo y ahí es donde empiezan los problemas ¿cómo se distribuye el volumen? Si cojo un punto aleatorio un punto al azar dentro de otro cuerpo convexo caso solo por el hecho de ser convexo ¿cómo se distribuye el volumen? ¿dónde es más probable que esté? Y estos son el tipo de problemas que intentamos trabajar. Ver, intentar entender cómo se distribuye el volumen en un conjunto convexo cuando la dimensión se hace grande porque cuando la dimensión se hace grande parece que empieza a haber cierto tipo de irregularidades. Vale. Voy a dar una definición decimos un cuerpo convexo es isotrópico si, bueno, si se cumple si tiene volumen 1 la integral sobre el cuerpo del vector x es 0 y la integral sobre el cuerpo del producto escalar de x contra una dirección que es un vector en la esfera un vector que marca una dirección al cuadrado es independiente de qué dirección yo haya cogido. Vale, esa es la definición de isotrópico que esto, bueno, ¿qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que si yo cojo un punto al azar en mi cuerpo convexo y fijo una dirección vale, cojo mi punto al azar y lo proyecto sobre la recta que marca esa dirección. Vale, pues, eso es un número aleatorio no da una aleatoriedad uniforme sino que, bueno, pues depende de la forma que tenga el cuerpo y lo que me marca la, cómo de probable es que esté en algún sitio pues será el volumen de cada uno de los cortes con planos de una dimensión menos eso, esa distribución no es igual en todas las direcciones si yo cojo otra dirección pues tengo un número aleatorio distribuido de otra manera pero las condiciones que he dado lo que quieren decir es que independientemente de, aunque no sean todas estas distribuciones de probabilidad iguales sí que todas son centradas este número la media es cero la esperanza es cero y la varianza que me mide como de alguna manera cuánto se me aleja ese número de su media es la misma en todas las direcciones o sea que en cierto sentido cojo un cuerpo que se me distribuya la masa igual en todas las direcciones se me distribuía el volumen igual en todas las direcciones vale pues primera cosa he puesto unas restricciones me quedo con cuerpos convexos que cumplen unas condiciones pero no son muy restrictivas porque cualquier cuerpo convexo que yo coja puedo pillar una aplicación lineal transformarlo deformarlo por una aplicación lineal y convertirlo en isotrópico que cumple estas condiciones o sea que bueno pues me quedo con estos cuerpos y luego vuelvo para atrás con la aplicación inversa este número esta constante de isotropía esta varianza del número aleatorio que me da la proyección en esa dirección en cada dirección eso depende del cuerpo es un número que depende del cuerpo que yo estoy considerando y resulta que bueno pues el cuerpo que tiene este número más pequeño es la bola euclidea es la pelota eso se sabe esté en la dimensión que esté el cuerpo convexo que tiene este número más pequeño es la bola euclidea la pelota y además pues bueno puedo mirar cuánto vale esto con la dimensión y resulta que se mantiene constante o sea sin más qué pasa cuando me voy hacia infinito que es la filosofía de lo que hacemos pues eso se va hacia una constante o sea no se va hacia cero ni se va hacia infinito es más grande que una constante y cómo de grande puede ser bueno pues esto es una conjetura esto no se sabe ni si es verdad ni si es mentira se cree bueno hay gente que cree que está acotado por otra constante por arriba es decir que aunque yo me vaya a dimensión dos millones ese número es más pequeño que diez pero no se sabe ahora mismo lo mejor que se conoce es algo que sí que depende de la dimensión se sabe que es más pequeño que algo por la dimensión elevado a un cuarto pero esto es lo que se sabe no no lo que sea lo mejor hay gente que cree que es verdad que está acotado por constante y gente que cree que no ni idea se sabe para algún cierto tipo de conjuntos y digo no no miro todos los conjuntos convexos me quedo solo con una familia entonces en esa sí que está acotado por constante pero en general ni idea ahí me he fijado para intentar entender el volumen de cómo se distribuye el volumen en el cuerpo converso me he fijado en las proyecciones en cosas de dimensión en las proyecciones en direcciones pero me puedo fijar en otras cosas puedo fijarme por ejemplo en si cojo un punto al azar cómo de lejos está ese punto del origen ¿vale? entonces me voy a fijar en el módulo o mejor en el módulo al cuadrado porque es más fácil hacer las cuentas ¿vale? entonces yo cojo un punto al azar dentro de mi cuerpo miro cuál es su módulo al cuadrado su distancia al cuadrado del origen su distancia la usual y eso es un número que es aleatorio es un número al azar que depende de la geometría del cuerpo su esperanza tenemos una variable aleatoria pues miramos su esperanza y su varianza su esperanza si el cuerpo es isotrópico se puede calcular sn veces la constante de isotropía al cuadrado ¿y la varianza? ni idea o sea se cree hay una conjetura un problema que está abierto que la varianza no es muy grande en este sentido o sea que la puedo controlar por una constante un número 10 ¿vale? 20 pero que no depende de la dimensión por la constante de isotropía al cuadrado por la esperanza del módulo al cuadrado que es nlk al cuadrado que posee arriba pero como digo no se sabe si esto es verdad se sabe en algún cierto tipo de cuerpos en general lo que se sabe es algo que depende de la dimensión no es un número no es 10 este número sino que es un número por la dimensión elevada a 2 tercios y otra manera de intentar entender la distribución de la masa pues ya no es cuando la distribución de volumen ya no es coger el módulo al cuadrado sino porque el módulo al cuadrado cojo una función cualquiera cojo un vector al azar dentro de mi cuerpo cojo una función que me lo lleve a un número real eso me da una variable aleatoria y bueno pues ¿cuál es la esperanza y la varianza? pues otra vez es una conjetura no se sabe si es verdad que la varianza está controlada por una una constante absoluta por la constante isotropía por la esperanza del gradiente de la función evaluada en el vector por el módulo del gradiente al cuadrado pero pues eso ni idea ¿qué se conoce? ahora mismo lo mejor que se conoce es algo con una constante que sí que depende de la dimensión como la dimensión elevada a dos tercios por el logaritmo de la dimensión al cuadrado y bueno este problema esta última conjetura el origen que tiene es el estudio de la complejidad computacional de hacer un algoritmo para calcular el volumen de un cuerpo convexo en dimensión en vez de decir vale calcularlo pues matemáticamente sí a comernos las integrales pero puedo hacer un algoritmo ¿puedo hacer que me lo calcule en un ordenador? bueno pues el estudio de haber intentado hacer un algoritmo para que lo calcule llevo a este problema vale consigo un algoritmo ¿qué coste computacional tengo? ¿es un problema NP o es un problema P ¿tengo un coste computacional exponencial o polinomial? vale pues esto llevo a esta conjetura estas tres conjeturas que estos tres problemas que he mencionado están relacionados no son independientes de esta manera esta última es verdad implica que esta sea verdad e implica que la primera que he contado sea verdad vale más ideas para intentar entender cómo se distribuye el volumen en un conjunto converso en un cuerpo converso bueno pues hasta ahora estaba hablando de coger un punto al azar pero imaginaros que en vez de coger un punto al azar cojo más de un punto al azar imaginaros aquí que en el plano yo cojo un conjunto converso y pillo estoy en dimensión 2 pillo tres puntos al azar y entonces me sale un triángulo aleatorio otro 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 vale y me fijo en ese triángulo aleatorio que en dimensión n se llama simple en dimensión 2 es un triángulo en dimensión 3 sería un tetraedro dado de cuatro caras pues en dimensión n otra cosa vale y entonces me intento fijar en propiedades de este simple aleatorio cosas geométricas sean un número que por ser el simple aleatorio es un número aleatorio pues me intento fijar en cosas de ese número aleatorio por ejemplo me puedo intentar fijar en el volumen e intentar relacionarlo qué propiedades tiene cosas geométricas de mi conjunto aleatorio con cosas geométricas del cuerpo del cuerpo del que viene y si miro el volumen de ese triángulo aleatorio en dimensión n resulta que la esperanza el promedio de volúmenes que puede tener se minimiza si el cuerpo es la bola eso se sabe pero no se sabe dónde se maximiza no se sabe qué cuerpo es el que hace que ese volumen tenga un promedio mayor se cree que es el simple es de dimensión n el triángulo de dimensión n pero no se sabe se sabe que en dimensión 2 es cierto y también se sabe que si fuese cierto este último problema implicaría que es cierto el primero de los que he mencionado antes vale y bueno podemos ir más allá ¿por qué quedarme con n más un punto? porque si estoy en dimensión 20 quedarme con 21 estoy en dimensión 200 quedarme con 201 ¿por qué no coger más puntos al azar? un número diferente que sea independiente de la dimensión y fijarme en el conjunto que me salga bueno pues eso es lo que se llama politopo aleatorio el conjunto que me sale al unir todos los puntos que yo coja al azar y decimos que una cierta clase de politopos aleatorios verifica alguna propiedad claro lo verifica si es algo al azar ¿cómo puedo decir que esto cumple esto? bueno decimos que lo verifica si la probabilidad de que verifique la propiedad se acerca hacia 1 cuando n tiende a infinito o sea otra vez volvemos a esta idea de cómo se comporta todo cuando la dimensión se hace grande y es otro tipo de cosas que estudiamos por ejemplo cómo se relacionan ciertas cantidades geométricas de este politopo con la constante isotropía del cuerpo del que he partido o cuánto va en la constante isotropía propia del politopo aleatorio esto viene un poco en la idea de que una manera de demostrar o de intentar demostrar que alguna conjetura es falsa hay que dar un contraejemplo pero a lo mejor no lo construimos explícitamente sino que podemos decir lo construyo al azar y demuestro con técnicas probabilísticas que la probabilidad de que sea mentira es positiva y entonces aunque no tengo ni idea de cuál es el conjunto que hace que la que la conjetura sea falsa sí que he demostrado que es falsa bueno pues así es como centro un poco en todo esto y ya para acabar quería dejar simplemente una lista de algunos de los trabajos que hemos publicado en relación a estos problemas con el objetivo de que veáis que bueno si miráis las fechas de 2008 que fue mi primer trabajo en la tesis a 2015 o sea ya que realmente son cosas en las que se trabajan o sea que son problemas en los que se están trabajando ahora mismo y también con el objetivo de que os fijéis que bueno si os fijáis los títulos están en inglés y es que si estáis pensando en dedicaros a la investigación que os quede claro que una cosa que tenéis que dominar es el inglés o sea que el idioma para comunicaros va a ser inglés y que si no sabéis inglés que hay que aprender vale pues eso es todo lo que os quería contar gracias por aguantar la chapa aplausos aplausos a la chapa Gracias.